26 de la mañana, ni que se me hubieran subido las burbujas, ni el vino a la cabeza. Tomaron rico el vino el sábado. Fue muy lindo el evento el sábado realmente, y bueno, organizado por una de nuestras queridas compañeras, que la queremos mucho y está acá, y me encanta el look que trajo, me encanta el look que nos trajo a mostrar nuevamente, porque era digno de destacar, así que le damos la bienvenida a Florencia Romero, que estuvo en la band premier de lo que va a ser la Expo Vino. Hola, chicas, qué lindas que están, pero muchas gracias. Vos estás divina, vos tenés para ir, sos como una diputada. Me sentí una política, toda una política. Realmente, bueno, ahora vamos a mostrar bien el look, pero agradecer a la gente de Chacú, a Lisa Nesovich, quien es la creadora de este diseño que es espectacular, increíble. Y hay que hablar algo y hay que destacar algo, ¿no? Por ahí la ropa es muy fácil de conseguir o lo que es toda la creación de diseño. Es muy fácil para quienes tienen un cuerpo flaco. Exacto. Es muy difícil conseguir algo que esté a la moda, algo lindo, que nos entre a quienes somos un poquito más grandes, ¿no? Y realmente tener opciones para todos es muy, pero muy lindo. Y bueno, tenemos ahí un poco de las imágenes de lo que fue la gran Expo Vino, ¿no? El lanzamiento oficial, la Expo va a ser el día 4 y 5 de agosto. Pero nuevamente el chalet se vistió de fiesta, el chalet nuevamente poniendo honor a los eventos chaqueños. Y estamos hablando de una Expo que es reconocida mundialmente, donde el 4 y 5 de agosto ya creo que en el calendario de todos los chaqueños está anotado y agendado. Porque todos queremos ir a la Expo, vienen de todos lados a conocer. Y por supuesto también a los artistas que van a ver ese día, ¿no? Y bueno, el lanzamiento oficial fue aquí en el chalet de Rapaccioli, donde pudimos contar y hablar y mostrar de todo lo que se va a tratar en la Expo en agosto. El lanzamiento más esperado era la llegada de Pampita, ¿no? Que estamos hablando de moda también. Y ahí podemos ver a Alisa Nesovic, quien es la creadora de estos atuendos tan... Amo esa camisa, amo la camisa. Yo te quiero que te pares para mostrar todo. ¿Puedo pararme? Sí, para darme. Bueno, ahí ya lo teníamos al saquito y acá... Ah, mirá atrás cómo es, me encanta. Me encanta, me encanta. Amo que las mujeres usemos chaleco, que podamos usar chaleco. El chaleco, ¿no? El chaleco es muy lindo y hay que destacar las mangas que tienen en la camisa. Las mangas tipo princesa, ¿viste? Esto es como una princesita ahí, ¿viste? Qué lindo. Bien, esto también lo podés usar ahí. Le das la forma que quieras. Tenemos la camisa. Manga jamón, ¿le puede ser legal? Chicos, me cerró una camisa. Es algo que hace muchos años no me ha pasado. Bienvenido al equipo. Y tiene que cerrar. Hay que cerrar ahí, ¿eh? Tenemos que hablar del pantalón. Miren lo que es. A mí el pantalón me encanta. ¿Me puedo poner acá ahí? Sí, sí, sí. Es tipo cargo, ¿no? ¿Viste cómo se usa ahora? Es un cargo que es bien ancho, pero bien ancho, ¿eh? Te digo que esto... Te sentís cómoda, ¿viste? Y las botitas. Y vamos a mostrar las botitas que también de diseño único. Michelle Toné. Ay, no, amé esas botitas. Las botas hermosas combinando todo de jean. ¿Y esas botas quién hizo? 100% ella también lisa. ¿Ah, sí? Las haces, sí. Qué genia. 100% chaqueño ahí el jean. Así que realmente algo que hay que destacar es la cantidad de diseñadores nuevos y de gran trayectoria también que tenemos nosotros. Me voy a dar vuelta y voy a mostrar una parte de atrás. Me voy a mostrar el totó, papá, mami. Voy a mostrar el totó ahí. ¿Pero qué totó? Me encanta, mirá. La pantalla LED del totó. Esto lo tenemos que mostrar porque tenemos el cierre de la parte de atrás, ¿no? Se prende acá atrás el botoncito, el cierre que le da el detalle para que la cola, chicas, te va arriba. ¿Y cómo se paría el baño? Hace como el zanjero, diríamos. ¿Te levantás vos sola? ¿Ves? Claro. Y si no pedís ayuda, Lolita. Ay, sí, Lola. Y los bolsillos que, mirá lo que es, hasta dónde llegan los bolsillos. Mirá, tranquilamente para robar sanguchito, la manguita. ¿Cómo vas a guardar un sanguchito ahí? Tiene que muestre la manga. Ahí está, la manguita, la manguita. ¿Ves? Ahí estamos con la manguita. Pero qué colita, mami. Me encantó. Qué hermoso, me encanta el chaleco. Amo el chaleco y la camisa. Ahí las manguitas, la camisa que le da el toquecito. No, esa fusión, digamos, bien masculina y femenina, me encanta esa fusión. Es muy Lili también, ¿viste? Lo puede usar cualquier persona. No tiene género. Eso es lo más importante. Y vamos a mostrar el saquito porque también, realmente, todo lo encontrás en cualquiera de las sucursales de Chacú. ¿Dónde vas a poder? Mirá, lo vamos a mostrar así, cómo queda con el cajito. Me encanta. Me encanta. Te digo que la noche del sábado hacía mucho frío y estabas muy calentita. Es todo forrado. Es todo forradito por dentro. Mirá. Ahí lo vamos a ver. Ahí se ve. Ahí está la marca de Elisa. Ahí lo tenemos a la empresa Chacú también. Que realmente tenemos que decir que destacan a todos los diseñadores chaqueños. que es muy difícil poder conseguir gente que sea de acá, que trabaje con telas de acá, con lienzos de acá, con jeans del lugar. Me parece que la industria chaqueña se está haciendo cada vez más fuerte. Estás pura chaqueña entonces. Estoy bien en morocha chaqueña. Sí, yo soy una chaqueña. Estás chaqueña como el algodón. Estás chacuísima. Estás como el algodón. Chacú. Toma. Más chaqueña imposible. Más chaqueña que el algodón imposible. Qué espectacular. Bueno, realmente es un look increíble. Comodísima. Comodísima. Eso es lo importante. Qué espectacular. Está cómoda uno. Y bueno, vamos a chusnear un poquito también. Sí, lo que dice. Fue el sábado. La gran expo vino, lanzamiento oficial desde aquí, desde el chalet Rapacioli. Y por supuesto con mi co-equiper. Oh, Dios. Con el señor Ezequiel Villorto que se lució ahí en la conducción. Era un muñequito de torta. Estaba con su esboquín. Era como viste el novio de las tortas que ponían en las tortas, viste el novio de la novia. Estaba igual. Era un muñequito. Yo le pasaba la crema si la había de torta con crema le pasaba todo el cuerpo. Qué lindo que está. Ay, Ezequiel. Estoy cada vez más enamorada de Ezequiel. Sí, está cada vez más enamorada. Al final. No pude llegar a verlo el sábado, yo estaba junto de gira, pero yo le quería verlo. Yo lo vi por foto, estaba muy lindo. Bueno, nosotros cuando hacemos eventos como que cambiamos, hablamos como, hola, qué tal, cómo les va, muy buenos días. Pero Ezequiel largó como su tormento ahí, ¿no? Puso todo lo que había que poner en esa voz y realmente, bueno. Que ponga todo lo que quiera. ¿Cómo nos pusimos lindos? Porque, viste, no sé, estábamos todos de gala el sábado. Estaban todos hermosos, todos de gala, porque, bueno, a Merita, ¿no? Exacto. Cuando el chalet se viste. ¿No lo viste a Ivo cómo estaba? Lo viste también por foto. Ivo estaba todo un señorito, todo un modelito. Pechito. Él también pareció un muñeco de torta, ¿no? También estaba así. Pechito más chiquitito, Ezequiel, mi chiquitito. Y bueno, tenía el Pechito afuera. Hay que decirlo, chicos, cuando el chalet se viste de fiesta, los anfitriones, tenemos que estar todos lindos. A la gente de Norte Grande Federal que estuvo acompañando realmente en una noche mágica. Y bueno, las vamos a ver aquí en Federalistima. Bueno, feliz de, primero, más que nada agradecer, bueno, Norte Grande Federal por prestarnos la casa, la casa esta histórica de Chaco. Agradecer a todas las empresas que están presentes, nos están acompañando acá, compartiendo en esta previa de la Feria de Vinos, las bodegas que están presentes también. Bueno, agradecer a todos los que vinieron. Más que nada, este año me propuse, siempre veníamos hace 12 años generando conferencias de prensa y como que este año dije, no, hagamos algo un poquito más divertido. Lo que ya el vino empezó a hacerse un evento más divertido, más social, porque el vino tomó otro camino, no es el vino el tema más, como antes teníamos la idea de que el vino se tomaba con cierto formalismo, hoy el vino va por otro camino. El vino nos conecta, nos conecta con el arte, la música, de hecho hay artistas hoy acá presentes, hay música. Entonces dije, este año hagamos una van premier en donde generemos contenido, generemos el público que va a participar de las expos, las empresas que van a participar, que vengan a compartir, que hagamos una mini degustación de vinos y es vivir, empezar a vivir lo que se va a venir el 4 y 5 de agosto. Esa es la idea de esta van premier, es como que el tema de la conferencia, si bien estaba bueno, pero bueno, me pareció como más divertido armar esto, que todos lo podemos disfrutar. Básicamente este 4 y 5, tenemos hace 10 días soldados con las bodegas, no sucedió eso en los años anteriores, 70 bodegas vienen de todo el país, está considerada como una de las mejores ferias a nivel nacional, ya tenemos el aval de Turismo Nación, así que realmente eso nos enorgullece y eso nos hace trabajar cada día con mayor esfuerzo. Bueno, es un honor compartir con ustedes este avan premier, el lanzamiento de una nueva edición, la número 12 de Expo Vinos y Encantos Regionales. Yo quiero detenerme en los encantos regionales, porque independientemente de que el vino nos conecta, como es el lema, la posibilidad que nos da Enzo Amato hace 12 años de que Sabores del Chaco trascienda, de que la cantidad enorme de turistas que visitan la provincia, que colman los hoteles, que visitan la ciudad de Resistencia, capital de las esculturas, a través de este evento nos permite a nosotros mostrar, visibilizar nuestra gastronomía local. En ese sentido quiero marcar lo que ha hecho en estos 12 años Expo Vinos y Encantos Regionales. A nosotros también nos ha permitido Enzo Amato, a través de su evento, posicionarlo como sede de eventos. Para que ustedes se den una idea, hace muy pocos días el Observatorio Económico de Turismo de Reuniones, ha dado las cifras del 2022. Chaco ha sido la décima provincia con más eventos de calidad durante todo ese periodo. De manera que hemos tenido una excelente calificación. Y Ciudad de Resistencia es la novena ciudad, querido Enzo, en materia de ese evento. Y también te lo debemos a vos. Yo quiero un aplauso muy fuerte, por favor, para Enzo Amato y todo el equipo que lo rodea. A Luciano, a Norberto, a todos los que están detrás de él, sosteniendo este maravilloso evento que es orgullo de los chaqueños. Así que yo solamente desearles a todo el equipo y a todos los que nos visitan hoy, larga vida a la Expo Vinos y Encantos Regionales. Esta casa de 1917, recién hablaba con Marcelo Prado Lima, es del mismo arquitecto y escultor que diseñó el chalet Perrando y fue una casa de amigos. La bohemia resistenciana de aquel entonces, estoy hablando de más de un centenario, se reunía acá, gracias a Norte Grande Federal, actual sede de Patrimonio Cultural Provincial. Estamos hablando de 1917 en el 2023. Y queremos decir otra cosa también, porque estoy hablando yo de cultura en un evento de vino. Forma parte la gastronomía de las 15 industrias culturales y el vino argentino está declarado Patrimonio Cultural Nacional. Pero además, hace 14 años, en el 2009, me tocaba la suerte de crear la Ley de Mecenazgo. Créanme que hoy está considerada la mejor ley provincial de mecenazgo. Felicitaciones a las mecenas, a los mecenas que con su esfuerzo hacen posible que el Chaco tenga eventos de calidad a la Bienal Internacional de Esculturas y este evento maravilloso. De 12 primeras bodegas, hace 12 años, vamos a tener 70. Y créanme, cuando hablamos de maridaje o hibridación cultural, acá tenemos diseño, excelentes diseñadoras y diseñadores chaqueños. Tenemos circo, artes escénicas y tenemos el mejor vino. Y sobre todo, estamos reunidos distintos amigos y amigas. Así que, con más de 100 años, a celebrar la amistad con buen vino, con arte y con cultura. ¡Suscríbete al canal! Bueno, ahí estábamos viendo el avance Qué lindo, qué hermoso evento Qué gourmet todo Qué Michelle Toné Faltabas vos, Lola, para el Filipe Faltabas vos Faltabas vos, faltabas vos Bueno, vamos a agradecer Porque nos llegó de San Espeña A mí, a Flor, este regalito Alfajores de la Sugar Le mandamos un beso grande La Sugar ahí, un emprendimiento de San Espeña Donde hacen alfajores totalmente artesanales Así que nos llegó alfajorcito Muchísimas gracias No tenía que decir que eran varios Bueno, pero ya van a venir, pronto van a estar visitando Creo que en esta semana, la semana que viene Van a estar acá visitando Federalísima Pueden convidar también, chicas, una foto para probar Todavía no abrimos, ahora Mirá, mirá el detalle Pero hermoso Qué hermoso De que sea así, ¿no? Listo, qué lindo Así que muchísimas gracias Gracias Ya se los mostramos Bueno Bueno, Flor Así es, chicas Así que fue todo muy, pero muy lindo Y nuevamente El Chalet Rapacelli Norte Grande Federal Cadena Federal Diario 22 Ahí al pie del cañón Como decimos siempre Mostrando también Más allá de lo que hacemos con la multimedia Saber que podemos generar eventos Y que estamos 100% De la mano de toda la producción chaqueña Que creo que es lo más importante Para poder ser aún más federales Qué bueno Sí, tú es que sí, ¿eh? La verdad que tenemos una casa maravillosa Porque es nuestra casa Y decir, nosotros estamos acá Esta es nuestra casa Que estamos todos los días Y que viene la gente a un lugar tan histórico Icónico, ¿no? Que la gente le encanta poder visitar el Chalet Rapacelli Y quedan, y con luces y todo Qué hermoso Así es Maravilloso Así que por más eventos Por más eventos Y bueno, rápidamente les voy a contar Que el 4 y 5 de agosto Va a ser la gran expo vino En gala convenciones Donde van a haber invitados de lujo Como Pampita Quien va a ser una de las modelos más esperadas Que también va a venir con algunas sorpresitas ¿Qué va a ser Pampita? Pero yo quiero saber La gente pregunta ¿Va a desfilar? ¿Va a hablar presencia? De todo un poco Va a ser presencia Va a desfilar Va a hacer la conducción también Va a estar Virginia Que ahí me encanta Porque Lola seguramente la conoce La ex banda Nena Rubia ¿En serio? Va a ser DJ Viene como DJ ¿Quién más? Viene como DJ los dos días Viene banda 21 Para cerrar el día sábado Y por supuesto que el primer día Llegan los Totoras Para hacernos bailar Así que realmente una fiesta Muy pero muy linda Que ya nos tienen acostumbrados Hace 12 años Pero esta vez le pusimos cuarteto Le pusimos cumbia Le pusimos glamour Tiene el toque de Florencia Chaqueños Con músicos chaqueños también Con el arte chaqueño Con periodistas chaqueños Todos chaqueños Chaqueísimos Chaqueísimos Chaqueños Chaqueños ¡Gracias!